Continuamos con el interesante torneo suizo de Las Vegas y aparentemente el gran maestro norteamericano Hans Niemann está inspirado, pues lleva 5 victorias en 5 partidas, algo fantástico. De hecho actualmente se está jugando la ronda número 6, pero yo le vine a traer la partida de la ronda número 4, en donde Niemann se enfrentó al también gran maestro de Estados Unidos, Daniel Fernández, en una partida que en realidad es de las más complicadas que he visto últimamente. Así que por supuesto pónganse cómodos y disfruten de esta partida que está muy muy entretenida. Con las piezas blancas en esta ronda número 4 del abierto suizo de Las Vegas, el gran maestro Daniel Fernández iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el también estadounidense Hans Niemann respondía con C5, una defensa siciliana. Caballo F3, D6, alfil B5. Bueno, ya les había dicho que la Rosolimo se está poniendo muy de moda y la estamos viendo en muchísimas partidas. Caballo D7 de Niemann, enroque A6, alfil por D7, alfil por D7 y torre E1. Esta jugada obviamente es con la idea de jugar E5 y por eso Niemann juega E5 primero. Una jugada que es muy secundaria, ya que lo principal probablemente es caballo F6 y tras E5, peón por, caballo por y E6. Quizá Niemann no entra en esta variante porque las negras van a tener que renunciar a su pareja de alfiles. Sin embargo, la partida, la posición es de igualdad. En cambio, tras E5, bueno, las blancas juegan C3 preparando ya el D4, caballo E7, D4 inmediatamente, las blancas no pierden tiempo y rompen en el centro. Caballo C6, las negras no tienen por qué capturar todavía. Caballo B2 y ahora G5. Una jugada bastante extraña pero que quizá complementa la jugada E5 de Niemann. Debe ser que aquí venía con una preparación. Lo más natural aquí es jugar C por D4 y tras C por D4, torre C8 y bueno, se mantiene allí la tensión. Las blancas son las que deben definir si avanzan, si capturan y la posición está más o menos igualada. En cambio, tras la jugada G5, bueno, aquí las blancas juegan D por E5 que según el modulo no era la mejor. Le gustaba más la jugada D5. Tras caballo A7, caballo C4, viene G4, caballo FD2. Y bueno, la posición está interesante. Lo único malo de las negras es el rey que digamos está un poco débil todavía en el centro y quizá no se va a poder enrocar. En cambio, tras la jugada D por E5, Niemann juega G4 y aquí comienza lo bueno. Y es que las blancas juegan D por E6, perdón, E por D6, sacrificando una pieza inmediatamente. Aquí, bueno, Niemann tiene que comerse la pieza porque si no, no tendría sentido. Su rey se está quedando en el centro a cambio de nada. E5 de las blancas y bueno, aquí aunque no lo parezca, se tiende una pequeña celada en donde Niemann no cae porque juega Dama H4. La celada era que si las negras capturaban en G2, una jugada que se ve muy buena porque, bueno, se debilita el rey rival, venía Dama H5 y de hecho, según el módulo, las negras están perdidas por la fuerte amenaza E6. Fíjense que si alfil E6 para evitarlo, caballo E4 y los huecos van a empezar a ser demasiado fuertes. Viene alfil G5, caballo F6 y las negras están muy mal con el rey en el centro. Ahora, Tratama H4 que fue lo que jugó Niemann, Dama por F3 de las piezas blancas y alfil G7. Bueno, valoremos la posición. Las blancas tienen una pieza de menos, pero en compensación tienen tres peones y también el rey de su rival en el centro, que quizá no está claro para dónde se deba enrocar o de hecho, si deba hacerlo. Aquí las blancas juegan torre E4, continúan con la presión, en este caso atacan la Dama y Dama G5. Bueno, una jugada que casi nadie quiere hacer porque se está poniendo en rayos X al alfil, pero es que la Dama tampoco tiene muchas opciones. Aquí las blancas juegan caballo B3, no es quizá la mejor opción, aquí era mejor H4 en principio atacando la Dama y tras Dama G6, H5 y fíjense que la Dama tiene problemas para conseguir una buena casilla. Pero tras caballo B3, Dama G6 por parte de las blancas, caballo por C5, la idea obviamente era ganarse otro peón. Caballo por E5, Niemann recupera uno, pero ahora torre por E5. Las blancas continúan sacrificando material y bueno, tras esta jugada probablemente se van a quedar con torre de menos. Niemann tiene que capturar otra vez, no tiene más jugado, sino va a ser aplastado en el centro. Y aquí las blancas se equivocan un poco y es que juegan Dama por B7. En principio, como se dan cuenta, parece una jugada buena porque se ataca la torre y el alfil con el caballo también de C5. Pero en realidad lo mejor era primero caballo por D7, tras lo cual la partida va a estar súper complicada. Tras Rey por D7 y Dama por B7, el Rey tiene que subir, porque si baja pues cae la torre de A8. Y la mejor opción aquí es Rey E6. Por ejemplo, si las negras capturan en D6, que también es posible, se arriesgan demasiado. Viene la jugada F4 y ahora de hecho la mejor opción es devolver material con alfil D4 jaque. Fíjense que si el alfil se va a F6, por ejemplo, viene B3 y ahora las negras están perdidas por las amenazas y redes de mate que quedan en la posición. En vez de eso, tras la jugada alfil D4, que es la que recomienda el módulo, viene peón por alfil. Y bueno, las blancas tienen calidad de menos, pero siguen teniendo tres peones en compensación, por lo que como mínimo la partida está igualada. Ahora, cuando el Rey va a E6, que es lo que recomienda el módulo, pues viene alfil D2. Tranquilo, las blancas tienen torre de menos, pero es que el Rey en el centro está muy débil. La máquina da aquí igualdad. Torre A8 evitando la entrada de la dama, buscando las redes. F4 de las blancas, alfil por D6. C4 buscando esta diagonal para el alfil. Dama D3 tratando de defender. Alfil C3. Torre HG8. Torre E1 jaque. Rey F5. Y dama D7. Increíblemente, la máquina valora esto como igualdad. Tras Rey por F4 y dama por F7, probablemente las blancas se van a apoyar en un perpetuo. Pero, pues esto está muy, muy complejo. Son tres peones, cuatro peones a cambio de la torre. Pero, sobre todo, la posición del Rey es muy malo. Sin embargo, sigue siendo igualdad. Increíble. En lugar de esto, las blancas, como les dije, se equivocan. Juegan dama por B7 directamente. Y torre D8. Shoniman como que logra llegar justo a tiempo a defender la posición. Caballo por D7 de las piezas blancas. Y ahora, dama por D6. Jugada importantísima en la defensa de las negras. Y es que si la torre captura el caballo, ahora sí, las negras pierden. Porque viene dama B8. Torre D8, por ejemplo. Y D7 jugada intermedia. Rey por y dama por E5. Y otra vez, las blancas tienen tres peones. Pero esta vez a cambio de la calidad. Lo que obviamente les da buena ventaja. En cambio, tras la jugada, dama por D6. Rechazando allí el caballo. Alfil G5 atacando la torre. Y dama por D7. Bueno, Niman aquí se está defendiendo muy bien. De momento continúa con la torre de más. Dama E4 de las blancas. Que bueno, ya no les importa el material. Les importa seguir atacando. Dama D5 de las negras. Dama E2. Torre D6. Y F4. Fíjense, las blancas como tienen recursos. Aquí como mínimo van a recuperar material. Y se van a quedar con calidad de menos. Pero con varios peones. Torre G8 aquí de Niman. Y F por E5. La máquina prefería H4. Bueno, aunque no hay mucha diferencia tampoco. Tras F por E5. Torre DG6. H4. H6. Torre D1. Y dama C5. Otra vez. Las negras tienen una calidad de ventaja. Pero las blancas tienen algunos peones. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Por qué la máquina le da ventaja a las negras? Por la mala situación ahora del rey blanco. Y que cuando el alfil se quite. Pues está cayendo el peón de G2. Dama E3. Aquí por parte de las piezas blancas. Para evitar perder el alfil. Dama por dama. Alfil por. Y torre por G2. Técnicamente aquí las blancas deben estar perdidas. Porque la torre entra con mucha fuerza. Están cayendo los peones. Aquí Fernández juega rey F1. Y ahora Niman juega torre H2. Decide jugar algo más posicional. Para indirectamente defender su peón de H6. Lo mejor probablemente era torre por B2. Y si alfil por H6. Torre G2. Y bueno las dos torres en séptima son una amenaza muy muy fuerte. En lugar de eso. Tras torre H2. Alfil F2 de Fernández. Que hace una jugada lógica. Para impedir que las torres se activen demasiado. Si de repente torre E2. Viene torre E2 también defendiendo el alfil. Rey E2. Pero aquí lo mejor parecía ser alfil por H6. Torre GG2. Y ahora alfil F4 defendiendo. Y por lo menos se queda con un peón. Pero tras alfil F2. Niman juega torre G4. Atacando aparentemente el peón de H. B4 por parte de las blancas. Que bueno tienen que empezar a movilizarse por algún lado. Torre H3. Torre D6. Torre F4. Y torre D4. Parece que las blancas tienen suficiente contrajuego. Aquí las negras juegan torre F5. C4. Torre C3. Rey E1. Torre por E5. Jaque. Rey D1. Torre F3. Y torre D2. Hasta el momento pues Niman estaba jugando bastante bien. Sin embargo la posición todavía no es tan tan clara. Y ahora el norteamericano juega torre E4. Aquí probablemente era mejor torre F4. La idea. Evitar la jugada B5 tan rápido. Lo que sería o va a ser una molestia para las piezas negras. Fíjense que tras torre E4. B5 por parte de las blancas. Y cuidado. Cuidado porque están consiguiendo mucho contrajuego. Y muy rápido. Torre por C4. B por A6. Torre A3. Y A7. De repente las blancas tienen un peón en séptima. Que está perfectamente defendido por el alfil. En una posición que no es nada fácil de ganar. Aquí de hecho la máquina ya solamente le da una ligera ventaja a las negras. Torre C A4 de Niman. Probablemente. Bueno. Primero con la idea de comerse el peón de A. Y también de sacrificar en algún momento. Torre D6. Torre A6. Alfil B6. Torre por A2. Torre por H6. Y F5. La máquina ya valora esta posición como total igualdad. Y es que fíjense que el peón está muy bien defendido. El alfil también. H5 por parte de las blancas que empiezan a presionar ahora por el otro lado. F4. Rey C1. Rey F7. Torre D6. F3. Y Rey B1. Bueno. Aquí una jugada muy muy mala por parte de las blancas. Y es que no había necesidad de mover el rey. Aquí lo correcto era torre D2 para intentar frenar el peón. Fíjense que el alfil pues está defendido porque estoy atacando primero la torre. Si torre por torre. Viene Rey por. Y bueno. La torre nunca se va a poder comer el alfil porque el peón corona. Y el rey se va a venir a comer este peón. O por lo menos a bloquear el avance del mismo. En cambio tras torre A1 viene Rey B2. Y si torre A2. Rey C3 defendiendo la torre. Y bueno. Estamos en lo mismo. Si torre por torre por ejemplo. Viene Rey por. Y el peón sigue pues simplemente alfil por. Y bueno. Esta posición ya está aulas. Pero aquí la blanca juega en Rey B1. Jugada un poco extraña. Niemann juega F2. Y ahora sí. Las negras ganan. Alfil por F2. Torre A1. Jaque. Rey B2. Torre A6. H2 jaque. Rey B3. Y torre por alfil. Tras esta secuencia. Pues la blanca se han quedado con torre de menos. Y aunque los dos peones parecen peligrosos. No son una gran amenaza. Torre D7 jaque. Rey E6. Torre G7. Torre F7. Y H6. Bueno. Aquí la máquina decía que torre G6 jaque. Pero igual. Tras Rey F5. Ya va a caer el peón de A. Y próximamente el de H. Tras la jugada H6. Niemann juega torre por torre. Peón por. Y Rey F7. Tras lo cual la partida se acaba. Por supuesto. Porque ya. El Rey y la torre lograron controlar los peones. Y viene mate de torre. Bien amigos. ¿Qué les pareció esta partida? Hans Niemann. Como les digo. Inspirado. 5 de 5. Jugándose la sexta ronda. Y vamos a ver qué sucede. Ya. Probablemente volvió a los 2.700 puntos. Y bueno. Vamos a ver qué sucede en el resto del torneo. De momento. Si les gustó la partida. Como siempre. Me pueden apoyar. Dándole un buen like a este video. Suscribiéndose al canal. Y activando esa campanita. Para que no se pierdan. Las demás partidas de este. Y otros torneos muy interesantes. Un gran saludo para todos. Se me cuidan. Y nos vemos en un próximo video.